hola gentita cómo están bienvenidos nuevamente a su segmento semanal de noticias arrancamos directamente con un gran ingreso al catálogo de cómics de la tienda se trata de marías que se van cómic del gran autor gino palomino que también antes ya nos ha presentado con tan buenos como que no tenemos por ahí está marías que se van buenísimo esto gracias también a la editorial casa de cartón un saludo para gran gino muchos éxitos está muy buena esta publicación es un tomazo muy chévere tenemos ella césar vallejo como protagonista de esta historia tan interesante de marías que se van y otro cómic que ha llegado a la tienda es este de torro perteneciente a la colección de marvel vintage tenemos como número 3 tor será digno él es un personaje muy conocido de maravillos obviamente y nos presentan acá sus inicios en este tomito de la colección de marvel vintage además llegaron un par de pedidos en este caso son figuras aquí tenemos la figura de la doctora elsa snyder la tía lejana de carl hans snyder de la película indiana jones pedido que ya está en la tienda así que vamos a informarle a la persona que lo realizó para que pase a recogerlo y otra figura que llegó también ha pedido es esta figura de hula de power of the force y se los voy a mostrar la figura es una figura pequeña de 3.5 de la línea kenner previo a que tuviera los derechos hasbro tenía kenner una figura bien clásica hula y salasius crump ahí está el personaje pequeñito ese muy bacán así que también estaremos informando para que pasen a recogerla muchas gracias por sus pedidos y por la confianza y nos vamos directamente a las redes sociales en este caso a las redes sociales de symphony y symphony acá nos está ofreciendo unas entradas en sorteo modalidad de sorteo dice gana entradas para el concierto de adrian barba quieres disfrutar del mejor evento de anime del año aquí tienes la oportunidad cómo participar sigue nuestra página en facebook de sinfonía de equipa etiqueta dos amigos en los comentarios comparte esta publicación en tu perfil no olvides que debe ser pública reacciona con un like o un corazón y así de sencillo no te pierdas la oportunidad de ver en vivo al intérprete de las canciones más épicas de dragon ball z fecha del concierto domingo 21 de julio lugar de otro fénix horas 6 pm anunciaremos los ganadores el martes 9 de julio buena suerte a todos participan y ganen así que ya saben la imagen está muy buena adrian barba en concierto con la voz original de dragon ball z para latinoamérica muy bien y ahora nos vamos a las redes sociales de rina brown para ver ahí algunas novedades que tenemos curiosidades de roxan buenas de nuevo ya terminó junio así que esta será la última publicación este mes y que mejor manera de terminarlo que curiosidades de esta coneja mejor amiga de rina quizás le pueda interesar curiosidades de roxan roxan tiene un hermano gemelo y es la mayor por cinco segundos te toca ser louis y ronan ronan desde su hermano gemelos pero que no son tan similares roxan es un cruce de un conejo su mamá y un perro raza husky su papá y ya no están juntos y eso no es necesario de explicar se separaron algo común en estos tiempos actualmente su mamá tiene una nueva pareja está en proceso de adaptarse familia de roxan roxan jenny mamá todo un papá adoptivo y ronan interesante la de roxan ya saben pueden encontrar a roxan en los cómics de reina brown tumor benigno que nos agrega en la cuota de humor semanal que dice que lindos guantes me has regalado como premio dejaré que me que veces mi mano hay de haberlo sabido te regalaba unos calzones como siempre la gente del tumor benigno yahoo y está avanzando a ver si vamos con historias se supone que se van a pelear acá los personajes dice que empieza la función a la cuenta de 3 1 2 vamos con todo mi gallito yo confía en ti después de desplumar a tu gallito voy por ti le dice cabeza de tomate así mucho blablabla venga te estoy esperando ataque del gallo volador y se voy a pisotear tus agallas que te queda bueno bueno que el combate empiece dice ese tiempo que no utilizo mi viejo amigo saco una bolita es eso bueno y todos nos quedamos con la duda así que hay que estar atentos a las publicaciones de yahoo para ver cómo continúa esta historia número 8 de web brave starter campaign hace tarde ya empezó la campaña de web brave así que ya saben si les gusta este tipo de historias hombres lobos y de terror búsquenlo y en kickstarter para que apoyen a luis morocho que también nos regala esta portada fan art hecha por él un fake cover de batman que está muy buena y toda la calidad del gran luchito presentada en esa ilustración de batman noe talavera noe talavera dice siente dichoso quiero invitar a todos todas este sábado 27 de julio a la casa de la literatura peruana para acompañarme en la presentación de mi nuevo trabajo en historieta o cómic pueden darse antes un paseo por la biblioteca como el museo y al final están en la sala de auditorio donde se hará presentación el ingreso es libre para toda la familia y amigos agradecer siempre al casa literatura peruana al crimen turistas de perú interweb publicidad marketing colectivo la estación del cómic y sobre todo mi familia que siempre me apoya para seguir llevando a mis superhéroes a todos los rincones donde humildemente a las personas están permitiendo llegar tanto dentro como fuera del país los amamos 3 millones ahí está buenísimo y un legado militar por fiestas patrias así que ya saben el sábado y 6 de julio en la casa de la literatura peruana buenísimo saludo para el gran no hay mucha fuerza en sus proyectos rocas acá nos presentan los fotitos de sus talleres en nato luz leotrec buenazo miren esa calidad gráfica que chévere muy bueno los alumnos de rocas ahí están leyendo human hero por supuesto gran historia que está por acá atrás human hero con los posters muy buena a rurouni Kenshin claro comentó que era uno de sus mangas favoritos saludo para rocas antonio arte snow white blanca nieves arte terminada y tiene una versión picante de snow white está muy buena las gráficas de antonio como siempre buenísimas y también nos recuerda que contagio en the beginning ya está disponible for lovers of zombies o sea para los amantes de los zombies y genera de acción pueden comprarlo en volumen número uno en amazon está buenazo ya saben zombies y esta es página de amazon disponible vamos a tratar de conseguirlo en algún momento para tenerlo también en mis manos se puede leerlo gustafor gastataje ya nos comenta el gran gustavo que kickstarter ya empezó y de hecho bueno ya tenemos la novedad también de que ya está probado el kickstarter de su sketchbook volumen 3 así que felicitaciones al gran gustavo buenísimo no miren esas gráficas y todo el arte que nos regala que a gustavo en esta publicación y un montón de personajes las felicitaciones gustavo costcomic costcomic en la expo chamba champa de san sebastián dice los cómics de bestial ojo aquí mi bollo volumen ese versus zombies inca cómics costcomic lugares misteriosos y más estamos en el patio de generación de desarrollo social y humano en la entrada de la feria frente al motor show buenísimo y un saludo para fabri y para toda la gentita de costcomic mundo guayra tipus dice mientras tanto en el aiu urpi se bota o solo reclama un trueque justo por su trabajo eran demasiados nudos y cuerdas como para memorizar y dar todo el mensaje tira nueva si te gustó dale corazoncito y deja un comentario sobre qué otro personaje te gustaría ver el día a día que los apusos protejan y aparte buena café de ratas ser bien acuy es con que es lo que en la celebración inca era el noviazgo previo al matrimonio donde veían si la cosa iba a funcionar en el mundo de guayra lo adaptamos como estará alguien que es casi lo mismo no y acá tenemos su cómic a ver dice y con esas palabras finales declaró nuestro servina cuy ha terminado que nuestro servina cuy ha terminado y que no se te ocurra volver a pedirme perdón tonto terminaste ahí le dice por cierto ahora te cobraré extra por leer el mensaje a tu ex que porque ese no era el trato y si tampoco lo era hacerme escribir un equipo de este tamaño vean eso hay que exagerar eres urbite botas no buenísimo buenísima la publicación saludo hoy para rick decía con mundo baira básica worker bros en estudio manga latán uno dice hola grupo revista y la común les presenta en primer lugar del concurso festival de historieta y artes gráficas del centro cultural ahora nombre angie garcía paz obra duro el gobernante justo ganador primer lugar agradecimiento al no de talavera de luz nocturna cómics ahí está la gráfica arturo el gobernante justo de chévere ese gatito siempre lo mismo bueno ahí tenemos una una historia que ha desarrollado buenísimo que estén realizando este tipo de concursos para que en el trabajo uno de los chicos se acerquen más al mundo del cómic gracias a la revista y tacón y luz nocturna cómics me hicimos visitaciones también allí por haber ganado nos vamos a instalar en este caso carlos la vida continúa con su historia breve historia por el no sé si tú le responde te gusta su cabello deberías hablar qué es lo peor que puede pasar 20 años después quédate en casa el tiempo que necesites pero no sólo fue su cabello que cambió cambiamos los dos separación el acabo se no va más es el final en el cancho ahora supongo que tendré que irme yo también se acabó la hora un día a la vez carlos la vida buenísimo carlitos ahí tenemos acá una publicación anterior también los que quieran pueden entrar acá y van a poder ver la historia terapia y se necesitaba terapia pero no fui a terapia para comprar cerveza fue fui muchas veces a comprar cerveza las primeras semanas trabaje mal un padre descuidado para no sí intenté llamar la atención de ella muchas veces like like hasta que finalmente un día se acercó para decirme ya no te amo era algo que dolía mucho y no se podía pasar con una cerveza el momento de ir a terapia cuéntame carlos por donde empiezo y a la vez que ya saben pueden seguir las publicaciones de carlitos la vida en esta historia dramática triste de carlitos brenda brendita donde es el reto de dibujo rápido de la semana fue watchmen el cómic a propósito de la serie animada que se viene de siluete guastis osimandias silkspater night owl de comedian participaron ahí tenemos claro por supuesto los personajes de watchmen estos imandias silkspater buenísimo qué chévere night owl el comediante buenísimas las gráficas de brendita como siempre también seguirlo experimento 6 cómics saben en instagram encuentran ahí están realmente su mamá está separada como ya hemos comentado así que es una buena historia hay que seguirlo a rensito acá para seguir viendo todas sus novedades que este mateo nos dice hola humanos aquí está mi chica harayuku para él este mes espero que te guste claro que sí está muy bacán hecho color muy interesantes ahí siempre con un trabajo de altísima calidad ronzo azul dice juane día 6 empachadito que hayan pasado unas muy felices fiestas y de san juan celebrando con harto juane base acá walter brosa y el gran vitaliano es el curso de dibujo el 29 de junio gracias a todos los que estuvieron en la clase hay que estar atentos a las redes sociales de vita porque está dictando unos cursos gratuitos en sus redes sociales cursos de dibujo y coloreado digital un arts acá un arts nos comenta el gran ronald que gracias a la sugerencia cultural instalaciones de la biblioteca regional barrio bárbara josa san francisco 308 cercado segundo piso va a estar realizando talleres taller de dibujo manga taller de escritura creativa taller de quechua básico y tipografía taller de composición de viñetas para un manga taller de diseño símbolos incas y pre-incas qué buenazo ya saben fechas 1 2 3 4 y 5 de julio a partir de las 5 pm en la calle san francisco 308 esto es para gente que está en la ciudad de arequipa buenísimo y felicitaciones al gran ronald caracoles del jardín dice era un viaje largo desde lima pero haríamos escal en piura para luego ir a guayaquil en piura almorzamos ediche le dicen a dos años del viaje y a uno de haber publicado la primera parte del cómic entre montañas me emociona recordar la aventura que fue ir a guayaquil quito bogotá y media y ya quiero compartir más páginas de la historieta y fotos que me recuerdan con cuánto cariño guardo esta aventura también creo que ya es hora de sacar la parte 2 posate el cómic que está en nuestro catálogo online puedes comprarlo enviando un mensaje buenísimo llegas a guayaquil y el ceviche tiene tomate buenazo, buenazo y saludo a la gentita de caracoles del jardín ahí está gustavo que pone good morning ya ven como les dije ya está ya tiene fondos ya está financiado muchas gracias por un increíble apoyo vamos a mantenerlo rodando buenazo y las gráficas tan chéres que nos entrega gustavo en este sketch 3 felicitaciones del puncic hola es invierno y acá de nuevo restoqueo con suéteres y capuchas hoy que frío hace pero he sacado suéter y capuchas a la venta ya que chucha con ese suéter ya que chucha todas las tallas despedidos al dm puncic shop cuando hacían fotos de los modelos me pueden ver suéter cada todo mal con colores siempre es tarde no es amor es ansiedad acá se ve el detallito en el corazón y detrás no es amor es ansiedad capuchas mueran todos no pasa nada todo mal puncic buenaza siempre las publicaciones del gran puncic y ahora acá nos vamos un ratito a las redes sociales del gran José Macedo me alegra mucho que esté presentando esto esto es una gráfica que estamos trabajando en un cómic juntos si yo le pedí que por favor avanzara con estos borradores que quieren reproducirse en el video listo ahí estamos a ver a ver estos personajes que estamos desarrollando juntos para una historia interesante y él ya hizo un vivo donde interactuó con otras personas para poder darle unos detalles al personaje y ustedes qué opinan qué les parece cómo está quedando está genial espero que podamos seguir avanzando con esta historia muy pronto los geniales lápices del gran José Macedo les voy a dar nuestra información de esta historia y ahora nos vamos acá a las redes de rocas el pintado de cabello de botar siempre rocas ahí mostrándonos parte del proceso creativo a través de sus redes sociales y con su musiquita también siempre tan bueno el pintado de cabello de botar alineado de todo su proceso creativo y como lo pueden ver pegándole esos tonos alineados de todo un artista por supuesto cambiando duro como siempre de grandes rocas botar el protagonista de human hero por supuesto búsquenlo para que lo puedan leer esperemos que continúe la historia todavía me queda pendiente leer el tomo número 3 muy pronto vamos a estar pidiéndolo agregarle al catálogo de la tienda y muy bien acá tenemos otra publicación en este caso Umagi estuvo presente en una feria un día de feria muy buenísimo sorprendimiento ah buenas acá hay una ciudad de Arequipa una feria en Tiana Huera ahí está un saludo para ella que sigue avanzando con sus proyectos muchísimos éxitos acá tenemos a Meta Martín Espinosa que nos va a comentar algo sobre su revista de la revista número 2 de la revista Metcomic que salió en agosto de 2009 en esta edición publicaron con nosotros Ricardo Orihuela, Luis Morocho, Italoidú Ricardo Iacasi, Carlos La Vida Juan Carlos Silva, Bicol Carlos Medina, Juan Carlos Ríos Juan Francisco Mendoza José Díaz, Paolo Rivas y Jairo Rosenthal esta edición es el ejemplar de la revista número 2 de entonces la tienes en tu colección muy buena muy buena la cole y esa publicación buenísima actuales de altísimo nivel y ahora nos vamos acá otro saltito para ver la ejecutita de Cosmic en este caso esto es bestial del inicio de Rivas Mal vamos a ponerle las nubes desde el inicio para que lo puedan ver bien vamos acá también Tik Tok Koui Tungi Skoromichi Fiskacha que genial ahí la llama el gran Fabricio y esta bestial la edición de Saltasor muy buena segunda edición ya toca otra vez volver a pedir comisión y bueno estamos acá con las noticias internacionales y un anuncio que tenemos es de que el manga de Majiro Academy ya está llegando a su fin la obra de Kouhei Hirokoshi cuenta ya con 425 capítulos y esta cifra va a llegar hasta el número 430 donde ya nos ha indicado que llegará el final de la historia que se llevará a cabo en la legendaria revista Shukugan Shonen Jump en los números 36 y 37 que saldrán aproximadamente en algunos meses así que ya tenemos anunciado el final de la historia de Majiro Academia o no esperemos que pronto lleguen nuevos proyectos y de repente por ahí alguna otra historia que nos quiera compartir este gran autor además también tenemos salió una ilustración en este caso de Goku de Dragon Ball Daima que ya está próximo a estrenarse y ahí tenemos un poquito de nostalgia viendo en Goku con el báculo y las esferas ahí alrededor que lo acompañan en su versión niño lo cual nos trae varios recuerdos muy buenos a todos los fanáticos de la serie que le vimos cuando empezó en Dragon Ball Dragon Ball Daima y seguimos ahí una transición entre los mangas de Dragon Ball y Superman es porque en el número 4 de mis aventuras con Superman se le hizo un homenaje al gran Akira Toriyama donde podemos ver que replicaron la escena de esta portada de Dragon Ball del final cuando Goku se está despidiendo pero en este caso con Superman cuando ese lugar se hace un homenaje para el gran Akira Toriyama por parte de la gentita de DC que chévere, muy interesante, muy buena voz y seguimos con DC para anunciarles que ya tenemos el proyecto de la serie de The Green Lanterns que se llama esta serie que va a estrenarse aproximadamente a finales del 2024 o a inicios del 2025 esta serie va a estar protagonizada por Hal Jordan y John Stewart dos linternas muy importantes en la historia de DC y va a ser la primera presentación de estos personajes en el nuevo universo de DC a cargo de James Gunn así que esperemos que haga una charla muy buena porque para mí es un personaje que merece y deberíamos tenerlo ahí presente siempre en el universo de DC además también tenemos de Marvel que ya está llegando al final la historia de Sabertooth War o del final es buenísimo, es una historia donde podemos ver ahí que Wolverine ha sufrido algunos problemas con su control curativo y por eso está utilizando esta armadura de Adamantium tan particular como siempre las batallas entre estas dos personas que son totalmente sangrientas y podemos ver ahí, ¿no? y no importa cómo le está dando un golpe que debería ser letada el gran Sabertooth así que tenemos algo muy interesante para leer ya gracias a la gentita de Marvel y esto es previo ya cerquita, cerquita al estreno de la película de Deadpool así que tenemos cosas importantes tanto en los cómics de Wolverine como en los cómics de Deadpool para estar atentos y llegar al estreno de la película y hablando de estrenos el día domingo el día domingo finales de junio pero sé el final de temporada de Kimetsu no Yaiba el arco del entrenamiento a todo el mundo con un gran hype esperando el estreno de las próximas temporadas que... sus películas y se nos viene también el desenlace de esta historia tan interesante de Kimetsu no Yaiba tanto a Kibutsuji saben todos los fanáticos atentos a lo que viene de Kimetsu no Yaiba porque la historia se está poniendo muy muy buena así que eso es todo esta semana de noticias nacionales y nacionales como siempre ya saben pueden encontrarnos en todas las redes sociales como la torre de los cómics si desean también pueden comunicarse directamente conmigo escribiéndome por whatsapp al 959-756-095 pueden visitarnos también en nuestros locales que están ubicados en la calle San Juan de Dios 410 en el segundo piso y 417 a 1 y interior a 11 si desean hacer algún comentario, sugerencia o si gustan también comunicarse con nosotros por ejemplo que tienen algún cómic o algo que deseen informarnos ya saben estamos siempre atentos a todos sus comentarios y sugerencias muchísimas gracias por haberme acompañado nos vemos hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto